Bueno, el Honorable Concejal de Dos Quebradas, Robert Sánchez Osorio del Partido Conservador, segundo periodo en el Consejo de Dos Quebradas. Sí, Freddy, un saludo muy especial para todos los amigos de la web. Sí, segundo periodo en el Consejo Municipal de Dos Quebradas y hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, le preguntaba ahorita, antes de una falla técnica que tuvimos, ¿qué experiencia le ha dejado ser concejal de este municipio? Bueno, el participar de una corporación como el Consejo Municipal le permite a uno conocer en un todo la parte administrativa de la ciudad. La academia habla una cosa, pero la realidad es otra cuando ya estamos en el campo y en el campo hemos visto cómo funcionan las diferentes dependencias y cómo desde ellas se pueden suplir las necesidades de los ciudadanos. Bueno, Robert Sánchez, leía por ahí un artículo en estos días de que usted tiene aspiraciones para ser alcalde de Dos Quebradas. Bueno, ahí se han estado tejiendo muchos temas frente a eso, a raíz de que en la pasada contienda electoral yo fui precandidato por el Partido Conservador a la Alcaldía, algo que la colectividad azul colocó más no que yo pidiera y yo creo que es muy pronto hablar de candidaturas. Tenemos un alcalde que apenas está sentando... Es como una falta de respeto. Sí, no, es una falta de respeto total con nuestro alcalde. Pero usted quiere ser alcalde. Nosotros queremos, pero no sabemos cuándo. Estamos ahí preparándonos, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas lo mejor posible, más no sabemos si va a ser en esta dentro de cuatro años o no sabemos cuándo. Sí hemos estado preparando nuestra hoja de vida y haciendo las cosas lo mejor posible para hacer las cosas bien. Pero hablar de candidaturas ahora me parece una falta de respeto total con nuestro alcalde Diego Ramos que apenas está sentando a la silla. Bueno, Robert Sánchez Osorio, usted calentó la plaza en Dos Quebradas a principios de este año hablando del tema de los recursos del IDM de 40 mil millones. Uno entrevista al alcalde que no sabe, o por lo menos no tiene conocimiento sobre el tema, entrevista uno al nuevo director del IDM y él dice que los recursos se están invirtiendo. Bueno, yo hoy me ratifico en lo dicho, de los 40 mil millones, 10 mil millones fueron invertidos en la compra de maquinaria amarilla y unos pavimentos que se hicieron a través de obras públicas, nos quedan 30 mil millones, de los cuales hay serios cuestionamientos en cómo se han invertido y el ver obras que no avanzan, que ha sido mi crítica, constante. No es posible que una obra como el puente de Molimento, La Víbora, haya avanzado en un 17% y que tenían que entregarla, ya le tuvieron que hacer una adición en tiempo y entonces ahora lo que uno está diciendo es dónde está la plata, porque la plata la sacaron del banco y la metieron en una fiducia. Esa plata, ya no es la fiducia, cuáles son los intereses que están generando, cuáles son las explicaciones que le van a dar a la opinión pública de la ciudadanía, primero. Segundo, fueron contratos millonarios los que se invirtieron en pago de personal, de personas que eran innecesarias. Entonces acá uno queda en un cuestionamiento, ¿la plata era para pavimentar vías o era para pagar contratistas? O sea, hoy yo vuelvo y digo que nos expliquen con claridad dónde está la platica y que esa platica haga lo que tiene que hacer, que es mejorar las vías del municipio y que sea con celeridad, que se hagan las obras, que se vean los avances en las mismas, porque nosotros no podemos seguir viendo cómo la plata, digamos que la plata está ahí que la metieron en una fiducia, ya dijeron que estaba en una fiducia, listo, qué bien que esté la plata en una fiducia. ¿Dónde están los intereses? ¿Cuánto le está rentando eso a la fiducia? ¿Y cuánto estamos pagando intereses por haber sacado la plata del banco? Es que ¿por qué teníamos que sacar la plata de un banco cuando el crédito ya estaba aprobado para empezar a pagar intereses y trasladarla de una cuenta a otra? Ahí es donde no cuadran las cosas. Ahí uno inmediatamente dice por qué lo hicieron, qué están buscando, qué era lo que creían. Y estamos hablando de la administración anterior, esta administración la tiene clara y ya tiene que burriar con lo que le llegó, pero a nosotros nos toca como corporados, yo que vengo de un periodo a otro, ponerle el ojo a las cosas, porque en esto se actúa por acción u omisión. Robert Sánchez, el tema del inicio de gobierno del alcalde Diego Ramos, ¿qué espera usted de este gobierno? Bueno, tenemos muchas expectativas, se hablaba mucho de que el gabinete, que por qué tan demorado, siempre lo he dicho en todo lado, tenemos un alcalde que tiene la tranquilidad de no tener presiones políticas y nombró su gabinete escogiendo uno a uno a los miembros de quienes iban a ser parte de él. Primero. Segundo, esperamos todo que esas obras del IDM, las que hablábamos ahorita, sean culminadas en su totalidad y el gran reto para Diego Ramos es hacer que queden como todos las esperamos. Segundo, aspiramos tener nuestra Plaza de Bolívar, yo he cacareado mucho sobre eso y con Ramos estamos haciendo un trabajo conjunto para que eso sea una realidad en el quincuagésimo cumpleaños del municipio de Dos Quebradas. En los 50 años que son en el 22 en el año. En el año 22 vamos a tener nuestra Plaza de Bolívar, estamos seguros y ya estamos trabajando para ello. Tenemos que tener nuestras líneas de cable, yo trabajé muy duro también la campaña del alcalde Maya en Pereira y logramos incorporar dentro del plan de gobierno del alcalde Maya las líneas de megacable Pereira-Dos Quebradas-Dos Quebradas-Pereira y también el del alcalde Ramos. Eso va a garantizar que tengamos esas líneas que tanto anhelamos, ya el gobernador está hablando de eso también. Queremos tener esa villa o escenario deportivo que garantice que los ciudadanos de Dos Quebradas tengan donde practicar el deporte sin tener que desplazarse a la ciudad capital. Vamos a buscar que el megabus abra las troncales que tanto merece la ciudad. No es posible que nuestros muchachos tengan que irse todavía en bus urbano común y corriente a la UTP que demora aproximadamente dos horas cuando se podría hacer en 45 minutos si lo hacemos en una troncal del megabus. Son tantas cosas que queremos hacer para construir ciudad y vamos a estar de la mano del alcalde Ramos para cumplirlas. Bueno, concejal Robert Sánchez, éxito si seguimos hablando. No, muchas gracias a usted e invitar a todos los ciudadanos a que sigamos construyendo ciudad.